Los contagios del COVID-19 en el país ya alcanzan los 5.716.000, mientras las muertes sobrepasan las 177.000. El estado de la Florida y el de Texas ya superaron la cifra de los 600.000 contagios, solo reportado anteriormente por California. Sin embargo, hay buenas noticias, y es que los números de contagios diarios han bajado en estos tres estados durante las últimas semanas. En la Florida, los nuevos casos han disminuido en un 40%, y en Texas, en un 22%.